Una exposición ambulante formará parte del Museo de Ciencias e Historia de Corpus Christi durante el mes de octubre en observancia al mes de la historia LGBT. El enfoque de la exposición es la revuelta de Stonewall 50 años después. Se trata de una noche histórica durante la cual personas gays se revelaron en el bar Stonewall de Nueva York. La exhibición no solo brinda luz al disturbio, sino que destaca a las personas que participaron y cómo el movimiento por los derechos de los homosexuales ha evolucionado durante las últimas cinco décadas. Estaremos contando historias de triunfo, de reto y es muy importante para nosotros esta misión. La exhibición realmente abarca por lo que pasamos y queremos compartir eso con la comunidad. La exhibición estará abierta al público a partir del primero de octubre. Y bueno, pues el nueve el museo tendrá una celebración de gran apertura durante el cual la entrada solo le costará al público dos dólares.